¡Arriba! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡Chao Serena! ¡Ah, donde están las primas! ¡Ugurrutia! ¡Más fuerte! ¡Se pasaron! ¡Muy bien! ¡Se pasaron! ¡De verdad! ¡Estamos súper emocionados! La despedida no ha sido mejor. Ha sido increíble. Muchas gracias por todo. Gracias. ¡Hasta que Dios quiera! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡On lo Dr. ¡Force! ¡No! 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 ¡Car setting! ¡Se pasaron! ¡Corran! ¡Gracias! 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 Y a ellas me la delimitó de 90, como levo ¡cha! ¡Gracias! y se viene revolviendola ¡gracias! 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 ¡S acquire volviendo! ¡Gracias! 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 ¡A gritar todos los hijos! Fue el sueño de un gran hombre el que nos invitó a construir un castillo de verdad. Fueron las ideas y las ganas de todo un grupo humano el que hizo de esto una realidad. No podíamos despedirnos sin antes agradecer a tanta gente que hizo posible este mágico verano en La Serena. A tantas autoridades de la zona por haber creído en cada uno de nosotros. A bocaneros, filibusteros y piratas quienes con su alegría y espíritu joven nos acompañaron todas las noches. A todos ustedes que desde sus casas nos brindaron el aliento necesario para trabajar más unidos que nunca. Hoy nos despedimos con la sensación de haber cumplido una gran promesa. Hoy nos vamos con la certeza de que ya no somos los mismos que llegamos hace tantos días a este lugar. ¡Gracias! 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 Cuando se apaguen las luces y el sonido de las olas vuelva a dominar, seguirá vivo para siempre el recuerdo. ¡Gracias! De este mágico verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!